Esta capacitación es la quinta de lo que va desde el diciembre pasado, del año pasado. Es sobre arvejas y habas. Vamos a dar conocimiento al público interesado sobre cómo cultivar habas, arvejas. También algo de taxonomía para que vayan incrementando un poco más los conocimientos respecto a la biología de los cultivos que podemos hacer en la zona. Ingeniera, justamente, ¿esto tiene muchas diferencias lo que es quizás lo que se trabaja en otras partes del país con los climas nuestros en este tipo de cultivos? Sí, hay muchas diferencias, no solamente en las variedades que se puede obtener en habas y arvejas, sino también en cómo se pueden llegar a cultivar. Acá en la región de la Patagonia se hace todo bajo cubierta. En cuanto a las actividades culturales, siempre es el tutorado. En toda la Argentina se hace el tutorado. Y para las diferentes variedades también. Y bueno, lo que queremos hacer es que ellos profundicen más. El interés que tienen es excepcional. La gente del río Gallego ha demostrado en los últimos meses ese interés, el afán de aprender a cultivar dentro de su huerta, dentro de su departamento. Bien, es importante también comentar que en todo este marco van a seguir con las capacitaciones. Sí, sí, estas capacitaciones están a lo largo del año. Vamos a ir informando vía Facebook, mails, también los medios televisivos. Y según el periodo, porque ahora viene el periodo de bajas temperaturas, y también nos adaptamos a las necesidades del lugar, del cultivo, y también de las personas que van a asistir. Si bien hay capacitaciones puntuales y específicas como esta, ¿la gente se puede acercar durante todo el año a realizar su consulta, a asesorarse? Sí, asesorarse y también proponernos. Estamos disponibles, abiertos a cualquier propuesta, a cualquier duda. Para eso está el programa Pro Huerta, para asesorar y también aprendemos del que viene desde afuera. Nos sirve muchísimo. Bien, recordemos por favor el lugar y los días y horarios de atención para los interesados. El lugar siempre, hasta ahora, va a ser en el Zoom, en el INTA, Mahatma Gandhi 1322, y pueden comunicarse al teléfono 442-305, 442-306, o al mail paz.mariana.gob.ar